Hola amiguitos de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal como ya habrán visto en la miniatura y en el título hoy estaré colaborando con suscriptores hace un tiempo ya un poco más de un mes publique en comunidad una dinámica para poder colaborar conmigo y de ahí seleccione a 11 afortunados y estaremos haciendo una colaboración pero antes de contarles de qué trata esta colaboración les voy a presentar a los canales que están colaborando el día de hoy conmigo y cada uno de ellos tiene un vídeo especial que tendrán que ir a ver si quieren completar su horóscopo si dije horóscopo sin ninguna duda en particular vamos a empezar tenemos a james estudio a draw chris mi tokaya cara rosek juan pedro gurrola si no pronuncio alguno bien lo siento la dislexia maria de hate art cart ortiz curo jack soy keishi lápiz y pincel pepinadas ruda bigail y su servilleta o de qué va esta colaboración yo creo con la miniatura y un poquito el título ya se habrán dado pues una idea de qué va esto y también pues lo que están viendo de fondo de pantalla bueno esta colaboración va del horóscopo del zodíaco como bien dice en la miniatura es un zodíaco challenge pero este es un zodíaco diferente a cada uno de los participantes les di dos signos pero un signo del zodíaco normal y un signo del zodíaco chino en mi caso estoy haciendo libra y conejo si por eso a la señorita que ven en el fondo tiene unas particulares orejitas de conejo e intente mezclarlo lo mejor que pude si quieren descubrir qué signos y en qué conjunto le di a cada uno deberán ir a ver sus vídeos yo todavía no los he visto así que va a ser para mí una gran sorpresa ver todos sus dibujitos y si no quieres batallar aquí abajito en la descripción vas a encontrar una lista de reproducción donde estarán todos sus vídeos para que puedas ir a verlos no tienen un orden en específico pero si te recomiendo ir a verlos todos pues para saber qué signo del zodíaco normal y el zodíaco chino le tocó a cada uno y cómo es que los fusionaron y antes de que me pregunten quiz cuando vas a volver a hacer una dinámica para colaborar con suscriptores bueno tengo una activa no es como tal colaboración pero voy a estar coloreando líneas de ustedes les voy a dejar por aquí la publicación que les dejé en comunidad por si gustan ir a buscarla y a participar básicamente estaré eligiendo algunos líneas de los que ustedes me manden pues para colorearlos en mi estilo ahora sí un poquito del dibujo que ya habrán estado viendo es una señorita utilice colores tipo de galaxias colores en los morados fríos y unos cuantos detalles cálidos en amarillo y pues no me complique la vida la verdad tenía cero imaginación pase por muchos bocetos no se los voy a enseñar porque quedaron bien feos y este fue el que mejor me convenció como conejo nada más le agregué un poquito las orejas no leí muchas especificaciones de ese signo más me incliné hacia el signo libra que es la balanza de los signos que es un signo si no mal recuerdo de aire que si ya bien con todos los signos y es el que es el mediador bajo este concepto fue que estuve haciendo este dibujito y antes de que se me olvide la verdad esto es nuevo tenemos tiktok les voy a dejar el screenshot por aquí estaré subiendo algunas cositas diferentes de cosas que han visto en el canal y también a lo mejor cosas exclusivas eso lo estaré viendo les recomiendo ir a seguirme me malignice chicos lo siento bueno sigamos ya un poquito de esto me encantó colaborar con todos la verdad fueron súper lindos y me cayeron todos muy bien se me hizo bastante difícil elegir porque hubo un montón de comentarios y espero no tardar mucho para volver a sacar una dinámica ya saben que todas estas dinámicas las pongo en la comunidad de youtube y también aviso en historias de instagram cuando voy a hacer algo así actualmente pues hago lo hago de esta manera porque muchos de ustedes me piden colaboraciones y la verdad no me da el tiempo ahorita como estoy subiendo solamente un vídeo por semana pues se me dificulta bastante el poder encuadrar los tiempos para poder hacer más de un vídeo así que es un vídeo y el día de mañana va a haber directo los que no han estado en directo pues los invito a los directos más o menos estamos en directo entre las 12 a las 3 de la tarde o sea en ese horario puedo que puedo estar en directo realmente no tengo un horario fijo si les gustaría que tuviera un horario fijo lo pueden poner aquí abajo en los comentarios la verdad los estaré leyendo no lo hago con horario fijo porque hay veces que tengo que ir a trabajar en domingo y como saben chicos soy médico si no lo sabían les voy a dejar un vídeo por aquí arriba que les puede interesar donde hablo un poquito de la carrera y todo esto yo creo que se divertirán escuchando ese vídeo les decía de los directos pongan mucha atención en el vídeo de hoy chicos porque en los directos pues estamos haciendo ruletas asesinas si no sabes que es una ruleta asesina realmente debes ir a los directos está súper interesante y ya saben que la mayoría de los directos desaparecen después de 24 horas porque pues ya saben youtube y sus cosas voy a estar haciendo preguntas acerca de lo que estamos viendo y hablando de este vídeo así que pongan mucha atención tomen nota por si acaso y pues ya saben que los los directos de los directos de los directos de los directos y este dibujito la verdad me gustó mucho aún me doy cuenta que tengo ciertos miedos a usar el color a saturarlo demasiado o a usar mucha carga de color en algunas zonas pero me he estado practicando porque he estado tomando bueno estoy tomando un curso de doméstica de retratos digital entonces pues esto también me está sirviendo un poquito para pues salir un poco de mi zona de confort creo chicos que el día de hoy ando un poquito acelerada yo creo que es porque está lloviendo bueno está ahí como que quiere llover llueve se quita y así y también quisiera darles un poquito de spoiler de lo que se viene en el siguiente vídeo en el siguiente vídeo va a haber un unboxing review y voy a estar dibujando en una aplicación de android si como lo lleno para que no se lo pierdan recuerden activar la campanita y aunque la tengan activada luego youtube ni les avisa bueno sigamos ya un poquito más hablando de la ilustración la verdad el personaje me gustó muchísimo no sé me gustó la composición de los colores yo sé que no es una composición súper elaborada porque es una chica con su báscula flotando y ya pero me gustó aunque sea una composición bastante sencilla o casi nula fue de mi agrado no sé si les pasa porque a mí me está pasando últimamente que ven un dibujo en el momento dicen está genial y luego lo vuelven a ver y dicen le pude haber puesto más cosas bueno así estoy yo pero uno no tenía la menor idea de cómo hacerlo sin saturarlo tanto porque quería que ella fuera pues lo principal porque pues al final es como que humanizando los signos aquí cada uno de los participantes se tomó la libertad de interpretarlo como quiso yo no he visto cómo hicieron sus dibujos si los humanizaron si fue una ilustración compleja no sé yo les dije tomen estos dos signos cada uno y ustedes plasmen en una sola ilustración esos dos signos así que realmente tengo muchas ganas de ir a ver todos los vídeos de mis compañeritos si eres nuevo o nueva te invito a suscribirte la verdad es que es una comunidad muy bonita la que hemos formado aquí ya saben que interactúo lo más que puedo con ustedes en los directos es cuando puedo interactuar un poquito más si gustan seguirme en instagram porque ahí comparto un poquito más de mi vida o más cositas random en historias que pues a lo mejor les puede servir también cuando encuentro cosas curiosas se las comparto en historias y pues nada más aquí estoy yo ya sabía que quería un fondo tipo de cielo oscuro galáctico o algo así pero nunca había hecho ropa con transparencia entonces yo estaba un poco así como que en qué modo de capa lo pongo para que se vea atractivo porque es como una tela tipo satinada de estas que brillan no no me entienden no bueno lo siento entonces no sabía en qué modo de capa poner ese ese pedazo de de capita que sobresale y también le cubre los hombros para que pues se viera bonito ya que ya estoy en el fondo realmente le metí como mil desenfoques de guciano o gaussianos para que se viera así como que muy desenfocado y a lo lejos le metí estrellitas ya saben lo típico y antes de que termine el vídeo voy a saludar a algunas personitas que comentaron en el vídeo pasado ya saben que saludo a tres suscriptores que hayan comentado en el vídeo pasado pero hoy va a ser una pequeña excepción esta pequeña excepción la entenderán el día de mañana en el directo el día de hoy voy a saludar a cuatro personitas el primer saludo va para jacqueline victoriano el siguiente es para fernanda meras figueroa el que sigue es para melanie giselle claros molina y el último es para ruby a r dibuja les mando un saludito y pues ya casi estamos terminando le estoy dando los toques finales a esto me gustaría que dejaran en comentarios pues que les parece ya saben que si quieren que los saluden en el siguiente vídeo no sólo pongan saluda me pongan algo que tenga que ver con el dibujo con el vídeo con algo que yo comenté y ya hay como que no queriendo oye crisis y si me saludas en el siguiente vídeo y así no pues así no queda tan tan solo saludan ya saben que pues mínimo les intento contestar un saludito por si no les toca pero que les conteste un saludito no significa que no voy a salir en el vídeo así que siempre estén pendientes y ahora sí pues ya les voy a dejar la imagen final por aquí y si quieren ver cómo desarrollaron la idea de los dos signos los otros contendientes bueno ni que fueran ni que fuera pelea aquí los otros artistas con los que estoy colaborando vayan a la lista de reproducción que está aquí abajo y pues disfruten ahora sí les digo lo de siempre recuerden suscribirse darle like compartir y nos vemos en el próximo video nos vemos en el siguiente vídeo los quiero mucho bye bye y